La Fundación Linux es una organización sin fines de lucro, dedicada a apoyar la comunidad de código abierto a través de recursos financieros e intelectuales, servicios de infraestructura, eventos y formación. La Fundación alberga cientos de los proyectos de código abierto más importantes del mundo, incluidos Linux, Kubernetes, Node.js, Hyperledger, OnApp, CloudFoundry, Yocto, Graphcl, Jenkins y muchos más. El grupo de entrenamiento de la Fundación Linux trabaja con monitores especializados y desarrolladores experimentados de código abierto para crear cursos de capacitación para cada nivel de experiencia, desde novatos a desarrolladores veteranos, así como exámenes de certificación, que demuestran tus habilidades para posibles empleadores de una forma fiable y verificable. Nuestros cursos dirigidos por un instructor se imparten en línea o en persona por nuestros instructores de primer nivel. Los cursos de Elearning te permiten aprender sobre un tema a tu propio ritmo, con una combinación de material escrito, vídeos y laboratorios interactivos. También ofrecemos docenas de cursos en línea gratuitos, masivos y abiertos en asociación, con EDX, la organización educativa sin fines de lucro fundada por Harvard y por MIT. Los exámenes de certificación de la Fundación Linux son desarrollados en colaboración con los proyectos que cubren. Los exámenes se ofrecen en línea con un supervisor en directo. La mayoría utiliza entornos simulados al estilo del mundo real, que prueban tus habilidades reales y tu conocimiento. También ofrecemos paquetes de suscripción corporativa y soluciones de formación personalizadas, para satisfacer las necesidades de todos, desde individuos hasta las grandes empresas. Todos los programas de entrenamiento de la Fundación Linux están diseñados para ayudarte a obtener las habilidades y destrezas necesarias para tener éxito en una carrera en algunos de los sectores tecnológicos más populares de la actualidad, incluidos la nube, DevOps, administración de sistemas, blockchain, redes, sistemas integrados, desarrollo de aplicaciones y más. Capacítate directamente desde el origen, con la Fundación Linux.